Y te preguntarán, ¿por qué no te has ido? Es que yo nunca me he querido ir. Y si ven mis blogs viejos, pues sabrán que nunca me he querido ir, porque yo sé que Dios todavía está en Venezuela. Y lo sé cuando pasan cosas como esta. Mira, yo, ese dinero que no era mucho, con ese dinero que no era casi nada, pude comprarme un hogar. ¿Cómo no creer en Dios? Y así comenzó el 2017, dando gracias a Dios por nuestro hogar. Un hogar que no lo esperábamos en realidad, pero que Dios tenía destinado para nosotros. La verdad es que estamos bastante sorprendidos porque siempre que comienza un año, nos preguntamos, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué? ¿Y qué acontecerá? ¿Y qué habrá en todo este año? Y en realidad, eso no podremos saberlo. Lo único que tenemos certeza es que Tenemos un Dios, y que si vamos de la mano de Él, todo terminará bien. Así como este año 2017, que fue de altas, de bajas, que fue un año de alegrías y de tristeza. Entonces, fue un año que no lo esperábamos de ninguna manera por todas las cosas buenas que pasaron. Por todas las cosas más o menos que pasaron. Y por todas las cosas tristes que pasaron. Entonces, yo le quiero presentar hoy un resumen de lo que fue para nosotros. Este 2017 que ya se fue, y que dejó grandes, grandes aprendizajes en nuestra vida como familia. Y así que este es el resumen del 2017. Ay, las chiripas me tienen estresada. Así que cocina. Te voy a liberar de las chiripas antes de que seas blanca, blanquita. Los gaveteros, y los gaveteros fuera. Son espectaculares. Creo yo, hay que pintarlos de blanco. Me mandaron un paquetito, pasé retirando un paquetito, que mandó Kathy Martínez desde Houston. Oh my God, eso lo mandó ella. Houston, yo no era Texas. Bueno, es Texas. Buenos días, feliz cumpleaños. Oh, 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 oh. ¿Encontraste un tesoro según tú? Pequeño es eso. Pequeño es eso. 40 bolívares. Venezuela versus Chile. ¿Por qué si el roleto picante? ¿Por qué a ti te gusta el picante, Iván? Porque soy mexicano. Y de dónde eres mexicano, tú eres más venezolano que la arepa. Primera vez Iván en el río. Y es más torpe. Pura piscina. Pura piscina, pura piscina. Ajá, prueba la bebida andú. Claro. Sí. Andú y peínate, que parece. A ver, vamos a ver la cara. El técnico nos dijo la peor noticia al mundo. Resulta que una mujer maravillosa, espectacular, que ella dijo, no me descrédito, pero tengo que decirla, ella tiene cinco grillitos, cinco grillitos. Ella sabe de qué yo le hablo. Y ella dijo, no sé, se levantó un día, no sé cómo pasó eso. Y dijo, ven y te quedaste sin nevera. Y le dije, pues me compré un freezer. Me dijo, no, pero es que una nevera es necesaria. Y Dios me dijo que yo tenía que darte tu nevera. Me quedé sorprendida del gesto tan maravilloso de ella. Y de verdad que esos son testimonios. Porque cuando yo digo, Dios quiere que me quede aquí por un motivo. Y yo sé cuál es el motivo. Porque ustedes me dicen siempre, ay, tú me motivas, no soy yo. Es Dios que quiere que entre al corazón de ustedes. Y necesito ayuda. En serio, mire. Necesito saber cómo se hace esto. Por favor, denme la receta. Mira, si me parezco a la de Linda Pam. Mira, si me parezco a la de Linda Pam. Llegó todo derrotado, sucio, ensuciándome los mueblitos blancos. Qué belleza. Deja, no more que está cansado. Qué belleza, Vale. Qué belleza la tuya. Baña el perro. Qué belleza más bella. Baña el perro. Baña el perro. Se le pasa a todo el callejero, muro. Vamos. Dónde está la correa. La correa. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vamos. Dónde está la correa. El sonido de la correa. Vamos, Walter. A correr. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Da vuelta. Da vuelta. Te vas a margar. Vamos. Vamos. Te quedan. Vamos. Así que. ¿Pasó? Vamos a comer asquerosito. Y te dirán que es asquerosito. El perro caliente en la calle. ¿Verdad? Sigue, 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 Iván. Sigue, sigue. Lo estás logrando. No estás poniendo nada de espalda. Vamos, tú puedes. Sigue. ¿Te cansaste? Sí. Tú puedes. Vamos. Tú puedes. Dale, tú puedes. Tú puedes. Dale. Te falta poquito. Estás llegando a la meta. Sigue, sigue, sigue. No te rindas. No te rindas. Sigue, 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 sigue. Sigue. No te rindas. Sigue, 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 sigue. Estás llegando a la meta. Y ahí van, bendijo los alimentos. Buen provecho, Ivancito. Una pizza. De cena. Buen provecho. Buenos días, graduado. Ante lo desconocido, hoy se van, deben partir. Por más que quieran, no pueden detener el paso del tiempo. Para que sigamos juntos en el cuerpo. Llevan un baúl que no pesa demasiado. Que no pesa demasiado, pero no está repleto de ilusiones, aguardando realizarse. Que no se vea nada. No. No. Gracias. ¡Gracias! 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 Padre eterno, cruzo y fiel Confiamos en Ti y en Tu poder Tienes el poder para escuchar ¿Tienes muchas verduras que recogiste? ¿No tienes muchas? ¿No encontraste? Estamos recogiendo verduras en la... ¿Tienes cucharillas en tu cama? Sí ¿Tienes mamá? ¿Tienes mamá? ¿Tienes mamá? ¿Tienes mamá? ¿Tienes tu mamá? ¿Sabes quién te mandó eso? Dios te mandó eso Dios te mandó eso No recogiste verduras en el mercado Pero yo te voy ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va a volver? Con ese pensamiento De que van a volver Y... Bueno Yo lo creo ¿Qué te puedes comprar con 100 bolívares? Nada ¿No te puedes comprar nada? Nada ¿Cuánto cuesta un caramelo? 200 ahorita ¿200 bolívares? Claro, 200, 200, 200 O sea que no puedes comprar nada No, nada O sea, 100 bolívares no sirven ahorita No, no sirven Pero los billetes nuevos sí Pero ya no viste esos billetes nuevos Olvídalo Espera que finalice el de 100 y ya Tendremos billetes nuevos todo el tiempo Pero sabías que no vamos a finalizar el de 100 No, bueno De billetes, de monedas Ya lo están produciendo ¿Tú has visto las monedas de 100? Ok Ok, estamos atrapados en plena marcha Bueno, solo lo digo por mi relación a esto Ignoren Oh my God Oh my God Es fácil vivir aquí Con esta situación No es fácil Pero Hay que guardar la fe ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en su promesa? Después de todo esto que ustedes han escuchado ¿Qué pasó? ¿Cómo no creer en Dios? Eso me ratifica Que Dios no se ha ido de Venezuela ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios?